hola chicas qué tal cómo van bueno hoy les tengo una clase de nail art este caballito de mar me lo han pedido mucho en los comentarios aquí en el canal de youtube porque están así como de moda así que qué hago yo yo busco el dibujo en google para ver originalmente cómo viene porque cada quien pues le hace sus variaciones o lo colorea la forma como lo quiere entonces yo lo que hago es buscarlo donde pues de donde originalmente salió y les voy a mostrar la forma como yo lo dibujo entonces apliqué dos capas de color y le voy a quitar el brillo a ese color para qué porque es que cuando de dibujar se trata es decir cuando son dibujos muy elaborados o dibujos con bastante detalle yo si no les tengo la práctica prefiero hacerlo primero con lápiz y así voy a la fija de que no me vaya a equivocar o no me vaya no vaya a tener que borrar o tener que borrar el color sí cuando ya lo he puesto entonces mejor lo dibujo primero así y si algo queda mal con el lápiz simplemente con un pañito lo empapo de synergy wipe o el limpiador de uñas que ustedes estén utilizando de alcohol simplemente limpian la partecita del lápiz donde les quedó mal y fácilmente se borra entonces ya cuando ustedes ven que el caballito de mar les quedó como lo quieren ahora sí lo pueden empezar a rellenar o aplicarles todos los colores que trae entonces yo voy a empezar por la gama de azules verdes amarillos y naranjas que tiene el caballito tengan en cuenta que bueno hay muchas personas que se les hace más fácil delinear toda la figura con el painting y el negro pero yo por ejemplo estos dibujos que son tan elaborados prefiero primero rellenarlos y de último delinear pues no sé a mí me parece más fácil así entonces les estoy mostrando la forma como lo hago es de la misma manera para las niñas que me preguntaron que cómo haría yo este caballito de mar que está así como de moda lo hago de la misma manera que hice el unicornio que les enseñe hace unos vídeos atrás lo mismo con lápiz luego lo relleno todo y de último lo que hago es detallarlo y delinearlo aquí estoy trabajando painting gel estoy trabajando también esmalte semi permanente según el color si no tengo el color en painting pues lo hago con esmalte semi permanente y voy curando cada color que voy aplicando obviamente lo voy estabilizando por ahí cinco segundos ocho segundos cada color para que no se vaya a mezclar con el color que tiene al lado o de pronto que no se me vaya a dañar entonces prefiero ir estabilizando cada color en la lámpara por eso cuando saco el caballito de la pantalla es porque lo tengo en la lámpara el cuerpo del caballito lo pueden hacer en blanco con painting gel blanco o lo pueden hacer con esmalte semi permanente blanco yo en este caso lo voy a hacer con esmalte pero primero voy a hacerle el color de la pancita que viene como en degradé entonces voy a unir estos tonos para quitar la marcación y listo así viene la pancita de él entonces ponen tres tonos de la misma cama rosado más claro otro más oscuro y otro más oscuro y hacen este degradé de colores así es muy fácil de hacerlo y ahora sí ya curó la curó la pancita y ahora sí empiezo a rellenar todo lo que es el el cuerpito del caballito aquí estoy usando esmaltes en mi permanente blanco cuando uno ya lo ha hecho varias veces pues ya le tiene como la práctica ya lo puede hacer directamente con color pero cuando no o cuando se les dificulta mucho el dibujo es mejor siempre hacerlo primero con lápiz listo entonces curo el cuerpito del caballo más o menos un minuto si 60 segundos en lámpara porque es color blanco lo cubro y ahora sí voy a empezar a delinear lo que estoy usando para delinear es painting gel negro este pincel que es el que estoy usando para todo el caballito de mar es un pincel liner de 7 milímetros y vamos delineando poco a poco acelero un poco el vídeo para que no se demore tanto no quiere decir que yo dibujé así de rápido de todas formas estos dibujos como tienen bastante detalles son demoraditos de hacer si ustedes ven que la línea negra de pronto les queda muy ancha en alguna partecita después cuando ya lo curen lo tapan un poquito de línea negra con blanco o con el color donde donde les haya quedado gruesa la línea negra y así disimulan mucho el trazo así muy grueso curo en lámpara por un minuto para las niñas que me dicen que dibujar en una uña de práctica es fácil pero en una mano real no vean yo lo que hago es tomar la mano de la cliente y ponerla así que ella misma se señale que así la persona así y luego la volteo así y si la quiero de lado pues la pongo un poco de lado pero de poderse se puede porque entonces no se pudiera entonces no existieran estas decoraciones en manos reales aquí lo que estoy haciendo es mezclar un rosado con un poquito de base para aclararlo un poco y hacerle un ruborcito aquí al caballito y la naricita que se me iba olvidando listo ahora vamos a usar para las burbujas colitas de sirena y las voy a pegar con un poquito de base entonces pongo unas goticas de base y las colitas de sirena las pego encima en el dibujo aparecen estas burbujas negras pero yo las quiero hacer brillantes entonces lo que le estoy poniendo es colitas de sirena luego lo curo 30 segundos y ahora sí voy a delinear con negro curo 30 segundos obviamente la base con la que pegué la colita de sirena delineo con negro cada burbujita y ahora lo que voy a hacer es encapsular esas colitas de sirena lo pueden hacer con base así como lo estoy haciendo acá lo pueden hacer con base rubber transparente o lo pueden hacer con gel de construcción transparente encapsulen esa colita de sirena para que no se les vaya a empezar a levantar listo ahora yo le voy a lo voy a finalizar con mate si ustedes quieren hacerlo con brillo lo pueden hacer a mí el mate me encanta me parece que resalta mucho los colores entonces voy a llevarlo a lámpara por un minuto y lo que sí le quiero resaltar son el brillo de las burbujitas entonces a ellas si les voy a aplicar después de que ya se ha curado el mate voy a ponerles una gotica de top coat a cada burbujita así quedan como si fuera en relieve y quedan brillantes espero que les haya gustado esta clase de neilar denle me gusta a este vídeo dejen aquí su comentario compártanlo y nos vemos en una próxima clase